Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando No me tienes no por ver, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo está al revés Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño de aquí me despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti, y junto a ti es que quiero estar Contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me estoy enamorando Yo, Farruko Visionaries Como te puedo complacer Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Si no quisiera yo volver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente sube la nota Velas encendidas, botellas, champán, dos copas Ven que se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí es el que está yo Y aquí es el que está yo Te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo todo lo sabe Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look and the rest that she wants me So we drink till we drink now she call me baby No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Excuse me senorita I wanna explain Una cosita Dime por qué Cual es tan bonita Es sweeter than the melodies Displaying too much Because tonight I'll be the student Baby, you can be my teacher ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Me hace sentir bien chile, baby Tú me tienes sumergido en france Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Y aquí es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo todo lo sabe Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen Báilame Barro Mafio Báilame Mami Maestro Mami Lúcete Charo Torres Jamiaca Nucete VR Visionary We run the industry Spirits Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que lo tiempo de ahora se mejore No creo que cuando te llame Me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpa Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Había de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cierto Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mampeo No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Tienes el arma más letal Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas Eres mi debilidad Deja de dolerme la herida Cuando vuelvo a por más Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo Me vuelvo a estrellar Llueve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón Eso ya me ha pasado No te lo sé a mí Siempre me olvido Que lo olvido Siempre saco a la de mí Llueve sobre mojado Guardo un buen recuerdo de ti Quiero mantenerlo despierto Aunque no estés aquí Quieres disparar a matar Y ya no sé si estamos en guerra O si firmamos la paz Lo mío es tan absurdo Sin levantar el vuelo Me vuelvo a estrellar Llueve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón Eso ya me ha pasado No te lo sé a mí Siempre me olvido Que lo olvido Siempre se acuerda de mí Llueve sobre mojado Llevas tantas balas perdidas Ya no tengo miedo Salando todas esas heridas Me he vuelto de acero Hoy una promesa cumplida No tiene remedio Mi ojo no declaro culpable Lo que hay en tu juego Llueve sobre mojado Yo ya me he visto aquí Perdiendo la razón Perdiendo la razón Que el olvido Siempre se acuerda de mí Llueve sobre mojado No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Vivo usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo Fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Cielo Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo Fumando y jodiendo De party todos los días Cielo Desacatado Empatillado Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Emprendelo Todo se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatillado ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Siguiente ¡Ve pa y agua pa la seca! Todo el mundo en partilla en la discoteca ¡Ve pa y agua pa la seca! Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Dime los chinos The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda tu ahorita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Hace que la noche nunca se baja y no se falta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda tu ahorita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Hace que la noche nunca se baja y no se falta nada, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Tú, estás lío, te ves tan rica ese amor Te ves tan rica a la selva, si estás tú y 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 Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferry y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes moquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, vi lo sabe colón, me pegué en Miami La vida chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita ¡Hacer el amor con otro ! ¡Hacer el amor con otro! Es que yo vengo de un gueto pasando trabajo Y tú no sabes la lucha que yo toqué Es que yo vengo de un gueto pasando trabajo Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden conmigo, conmigo, conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo, 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 conmigo Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete No tiene un par de botellas y ahora toma la carete Yo también tengo una jipeta La tengo boleta contra mi shari Te amo el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quieren un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden conmigo, conmigo, conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo, 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 conmigo Roca, pero no pueden conmigo, 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 conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo, 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 conmigo Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pa' dame la de que no te eres veloz Pero se rumora por qué eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden conmigo, conmigo, conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo, 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 conmigo Roca ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde los labios pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar son suficientes Pa' entender que no es amor así que es suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga, ella solo hace payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi visión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, dime a recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo hacer payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi visión Es que tú repitas el pedazo y mierda es él y no soy yo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quien la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera, ando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de agordón Y es la única que me llega hasta el corazón Y él no me olvida la suerte sacada Son de enredado el pelo en la pantalla Sabes que es solo lo de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Y ya me han olvidado sin parar Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Y ya me ha pasado Peroodynamics Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.